Vale chicos, ya sabéis como funciona esto, yo me voy a poner a dibujar un poco y tenéis que adivinar cual es la skin que estoy dibujando, vale He puesto 10 skins, así que bueno, voy a intentarlo a dibujar lo mejor que sepa y a ver quien consigue acertar más, vale Comencemos, la primera va a ser así, bastante fácil eh, la primera ya os lo digo ahora Será un poco así, un poco así, un poco así, un poco así también, bro Literalmente, literalmente yo creo que con este garabato deberíais saber que skin es, tenéis que ponerlo exactamente como está en el juego, vale Exactamente tenéis que ponerlo como está en el juego Si no sabéis exactamente como está en el juego os recomiendo que vayáis a Stumble y lo miréis, vale Porque lo tengo copiado exacto, ahí está, es mr.espaciosstumble, vamos a por el siguiente Vale, este de aquí es algo tal que así Vamos a ver si más o menos entendéis el dibujo Voy a dibujarlo como pueda eh, que si tampoco Más o menos eh, más o menos Más o menos Más o menos ¿Cuál es esta skin chicos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien la sabe? Venga va Miradlo en el juego si no lo sabéis chicos Ahí está, el Stumblebee Stumblebee La abejita, la skin de la abejita Vale, vamos a por el tercero Esta la voy a dibujar más o menos Más o menos así Fue lo dibujo bastante mal eh A ver, voy a ver a empezar Más o menos que se entienda un poco lo que es Ya me valdría eh Aunque se entienda un poco, ya me valdría Esta de aquí Lo que es un poco la característica que tiene esta skin Es que sería Negra y gris ¿Vale? Esta skin ¿Qué skin puede ser negra y gris chicos? ¿Alguien lo sabe? A ver chicos, una skin que es negra y gris ¿Cuál la puede ser? ¿Cuál es una skin que su mayor característica es? Pues eso, unos colores Unos colores como el negro y el gris Cago en la leche Esa es el retro guy Bien Dani, muy bien Muy bien Dani, vamos a por otra Esta yo creo que será rápida de que la resolváis Voy a hacerlo muy muy rápido Haré así Haré así Y haré esto Yo creo que con esto ya lo deberíais de saber ¿Cuál es esta skin? ¿Cuál es esta skin? Y si hago así Ya deberíais de saberlo Yo creo que ya Esta skin hay que saberla No voy a dibujar más A ver, como a mucho te hago el detalle de los ojos Los ojos de Stumble ¿Qué skin es esta? Eso es, es la skin de Bolt Vale, vamos a por otro Esta skin también la vais a resolver muy muy rápido Sería algo así Voy a dibujarlo más o menos Que se pueda entender Sería algo así ¿Cuál es esta skin, chicos? Esa es, es la skin de Orbit Muy bien Dani Llevas tres seguidas, eh Muy bien Casi me voy a quedar sin skins Vale Esta también es muy muy fácil Simplemente voy a dibujar algo así Yo creo que con esto ya ¿Con esto ya qué? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿Qué skin puede ser esta? Eso es, es la skin de Banana Guy Lo acierta Goley N-M-O-S Vale Me quedan muy poquitas skins Porque resolváis Vamos a ver, esta será algo así Vamos a hacerlo así Algo así Me la estoy imaginando Tenéis que entender que me la estoy imaginando Vale, pondré esto por aquí Esto así Los ojos Hostia, que rápido tío Efectivamente es la de Super Guy Es la skin de Superman en Stumble Guy Vale Yo creo que esta ya es la última skin, chicos A ver si la adivináis rápido Yo creo que simplemente haciendo algo así La deberíais de resolver muy muy rápido ¿Qué skin es esta? ¿Qué skin es esta de aquí? Eso es Es la skin de Ohana Es la estrellita de mar La skin de De las últimas que ha salido en Stumble Guy Vale, me queda otra skin Por lo que veo No sé cuántas le debemos de llevar Llevamos Lo pon aquí arriba Llevamos 9 de 10 Vale, sería la penúltima skin Esta skin también va a ser bastante fácil A ver que la adivinéis Vamos a hacer algo así Más o menos Lo hago muy simple, ¿vale? Pero es que tenéis que entender Que no sé dibujar Dibujo muy mal Lo que sí que voy a hacer Un pequeño detalle aquí arriba Que os va a ayudar a resolverlo Vale Insisto un poco en lo de aquí arriba Vale Y ahora Y ahora, y ahora, y ahora Creo que tiene algo aquí ¡Qué rápido tío! Efectivamente es el Sensei Firefist De ahí Que le ponga llamitas en la cabeza ¿No? Muy bien, Dani Muy bien, tío Casi no me dejáis ni dibujar Vale Y vamos a por la última La última de todos, chicos Esta ya Prácticamente me tomó mi tiempo Porque es una skin Muy, muy fácil de dibujar Simplemente lo único que voy a hacer Es esto Voy a hacer esto ¿Qué es esto? ¿Qué skin de Stumble Guy Puede ser este manchurrón En la pantalla? Efectivamente es la skin de Smoke Goley NMOS La cierta Vamos a ver quién gana Gana Dani Fix Con 79 puntos Segundo Goley Con 68 Pues he preparado algo muy rápido He puesto una serie de niveles De Stumble Guy Esta vez no son skins Son niveles de Stumble Guy No sé si soy capaz de dibujarlo Y que lo entendáis Ok, vamos allá El primero sería este Va a ser muy rápido Que lo entendáis Simplemente voy a hacer así Yo creo que con esto ya Deberíais saber Lo que es, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué nivel de Stumble Guy Creéis que puede ser este? Efectivamente es el nivel de Nerf Y la cierta Bri ¿Casualidad? No lo creo Vale, vamos a por el siguiente Vale, este nivel Este nivel voy a dibujar esto A ver Voy a dibujar así Esto por aquí ¡Oh, madre mía, bro! Efectivamente es Lost Temple Tío Madre mía Vaya crack, chaval Vaya crack el Bri, ¿eh? Esta que se sale Vale, este ya creo que Quien no lo adivine Que se retire, ¿vale? Quien no lo adivine Que se retire Pues sí, es Block Dash La adivina Jaco Muy bien Vamos a por otro Vale Efectivamente es Turbo Temple Estaba dibujando aquí Un pequeño cochecito Pero casi no me has dado Ni tiempo, ¿eh? Vale Esta también va a ser muy fácil A ver si la adivináis A ver quién es el primero En adivinar esta Venga, chicos No hace falta Que dibuje más No fastidiéis ¿Qué nivel es este? Vale Lo he escrito mal 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 Y por eso no lo estoy resolviendo Os lo voy a empezar a escribir A ver quién es el más rápido ¿Vale? La segunda palabra está bien hecha La primera no, ¿vale? La segunda es Efectivamente es Fall ¿Vale? Pero tenía que ser Tile Yo no he escrito Tile He escrito T A Y el resto está bien No, es que Es una L Y otra L He puesto tal Fall Lo siento, chicos Lo he escrito mal Culpa mía, chicos De no saberme exactamente Cómo se escribe este nivel Vale Acierta Dracox Y ya estaría No sé Solo ya hemos hecho los Haced ¿Vale?